¡Suscríbete al canal! Todos saben lo que es un reality, es un concurso entre varios participantes que sale normalmente por la tele, el cual está abocado a descubrir promesas de fútbol. Vamos a estar repasando algunos de los más conocidos en el último tiempo, de que sacaron algunos que otros jugadores que después las promesas obviamente eran darle la posibilidad en algún club importante, y cómo le fue a esos jugadores que fueron los ganadores de esos reality, y a ver después su carrera si se terminó desarrollando o quedaron en el olvido. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que estos son los casos que yo encontré, pero si en su país, por ejemplo, conocen otro reality show, déjenlo en los comentarios, así lo tenemos en cuenta. Que me sigan en las redes sociales y que se suscriban al canal activando la campanita, más del 70% de la gente que ve los videos no está suscripta y me ayuda un montón. Y ahora sí, arrancamos con este episodio de realities. Antes de arrancar con el video, les quiero recomendar OneFootball. Como saben, es sponsor oficial del canal, y además una de las mejores apps del mercado. Allí vas a poder encontrar toda la información respecto a tus equipos y a tus selecciones. En la actualidad, que todavía no han comenzado las ligas, vas a poder encontrar toda la info sobre el mercado de pases. Y además, como Yappa, tenés la Bundesliga, la cual la podés ver de forma completamente gratuita. Ya sabés, Descárgate OneFootball, es totalmente gratis tanto para iOS como para Android. Lo haces en el link que vas a encontrar acá en la descripción y me ayudas muchísimo también a mí. Vamos a comenzar hablando del primero. Su nombre, Sueño MLS. Sueño MLS fue un reality y un programa emitido en los Estados Unidos que se realizó entre el año 2007 y el 2016. Es decir, tuvo casi 10 temporadas. Era una búsqueda nacional de talento latinoamericano en todo el continente, o principalmente, en realidad más que nada en los Estados Unidos, aunque se podía presentar cualquiera. En tres ciudades puntualmente eran donde se hacían las pruebas. Ahí, obviamente, el que quería se podía presentar, pero en tres ciudades, de las cuales se terminaban sacando 18 finalistas y 5 jugadores y un arquero por ciudad. Es decir, de los 18 finalistas tenías 15 jugadores de campo y 3 arqueros. En el 2007, que fue la primera edición, lo ganó Jorge Villafaña, un futbolista que juega de lateral izquierdo, que la verdad que tuvo una carrera bastante decente. Él se ganó la posibilidad de entrenar con las Chivas Estados Unidos, equipo hoy en día ya disuelto. Jugó allí entre el año 2007 y 2013, 86 partidos marcando 7 goles. Luego pasó por Portland Timbers, 52 partidos, 2 goles. Jugó en Santos Laguna en el fútbol mexicano, 60 partidos sin marcar ningún gol. Y terminó volviendo a Portland Timbers, donde juega actualmente, que ha jugado 50 partidos marcando un gol. Ya tiene 31 años y además ha sido internacional con la selección de Estados Unidos, donde ha jugado 21 encuentros a lo largo de su carrera. En el año 2008, ¿quiénes fueron los ganadores? En realidad, ¿quién fue el ganador? Pero ¿quiénes participaron? Que quizás son los más llamativos de todo este video. Los hermanos Funes Mori. Quizás no muchos lo sepan, muchos lo asocian directamente a las inferiores de River. Pero los hermanos Funes Mori, de muy chicos, vivían en Estados Unidos y salieron de este reality. En el caso de ¿quién es el que ganó? Rogelio fue el que ganó, el delantero. Mientras que su hermano Ramiro terminó en la quinta posición. En el caso de Rogelio, la verdad que su carrera fue bastante buena. Si bien no les fue bien en el comienzo, porque la prueba que ganaron era en Dallas. En Dallas no les terminan dando un lugar. Luego tienen incluso una prueba en el Chelsea, donde viajan dos semanas a Inglaterra. Dan una buena impresión, pero al no tener el pasaporte se tienen que volver. Luego de eso les dan la posibilidad de probarse en River. Vuelven a la Argentina, ambos obviamente argentinos. A partir de ahí Rogelio comenzó siendo la estrella. Quizás el que tenía mejor proyección. Primero en River, luego pasó por Benfica. Por el fútbol turco tuvo un bache, es cierto, en su carrera. Pero después repuntó mucho en Monterrey, donde ha jugado 244 partidos, marcando 122 goles. Y en el caso de Ramiro, que fue el que menos expectativa había, también tuvo un muy buen momento. Y hoy en día quizás no atraviesa el mejor. Pasó por River, pasó por Everton, actualmente juega en el Villarreal. Inclusive jugó mucho tiempo en la selección argentina. Otro reality también es Football Cracks. Un reality o un programa que tuvo dos temporadas. Que estaba patrocinado o apadrinado con futbolistas como por ejemplo Zinedine Zidane o Enzo Francescoli. Que buscaba jugadores de todos los países, pero el programa si no me equivoco se emitía en España. El primer premio en este caso era una pretemporada con un equipo importante de España. Por ejemplo, en la primera temporada, que fue la del 2010, el ganador fue un volante español llamado Iván Ruiz Pesino. Que tuvo una prueba en el Atlético Madrid, donde lamentablemente no quedó. Luego jugó en varios equipos de distintas ciudades de España. Y lo último que se supo de él fue que estaba jugando en el Lions Gibraltar. Obviamente del fútbol de Gibraltar. Y en el año 2011, que fue la segunda y última temporada, el premio era una prueba en el Real Madrid Castilla. Y el ganador fue un mexicano, Diego Israel Martínez. Un delantero de este país. Sin embargo, no tuvo mucha suerte, digamos, en el conjunto merengue. Luego en el 2015 sumó el Cruz Azul. Jugó tres partidos allí, no marcó ningún gol. Lo terminaron bajando al segundo equipo, si no me equivoco que es el Cruz Azul Hidalgo. Y desde el año 2017, lamentablemente para Diego, no tiene equipo y no ha vuelto a jugar profesionalmente. Pasamos ahora a hablar un poco de realities en Argentina. Uno de los más conocidos, sin ningún tipo de duda, fue Camino a la Gloria. Fue un programa que se emitió en el año 2002. Conducido por Mario Pergolini, un conductor muy conocido en la Argentina. Que hasta hace muy poco tiempo era el vicepresidente de Boca Juniors. En el cual hubo un casting de más de 12.000 chicos que se presentaron. Y el premio era una prueba en el Real Madrid de los Galácticos. El programa constó de 16 episodios. Y tuvo 42 participantes que fueron los 42 finalistas. Entre los jurados, por ejemplo, estaba el ex árbitro Castrilli. También Roberto Elmarica del Perfumo. McAllister, también histórico jugador de Argentina. O el Pepe Basualdo, entre ellos. El ganador de este reality fue Aymar Centeno. Un futbolista que apenas llegó a la prueba con el Real Madrid, se desgarró. Es decir, la verdad que arrancó bastante mal. Luego le dieron la posibilidad de recuperarse y volverse a probar. Pero lamentablemente no cumplió las expectativas. Y no quedó en el conjunto español. Teniendo en cuenta eso, comenzó una serie de pasos por muchos lados. Pasó por las inferiores de River, aunque nunca llegó a debutar. Jugó en Chacarita, en Sarmiento de Junín. Y hoy en día se dedica a vender Coca-Cola en Junín. La verdad que la carrera del fútbol no terminó siendo lo suyo. El segundo lugar fue para Santiago Fernández. Un jugador que ya antes del casting jugaba en Excursionistas. Un equipo del Ascenso de Argentina. Luego de eso le dio la posibilidad de dar el trampolín y el salto hacia Ferro. Un equipo también del Ascenso, pero mucho más conocido. Donde jugó 66 partidos marcando 5 goles. Llegó a jugar en el fútbol de Brasil. También jugó en Juventud Unida. Y lo último que se supo de él es que estaba jugando en Chacarita. Y el tercer puesto fue para Alexis Suárez. Futbolista que en ese momento, cuando hizo la prueba, jugaba en Fénix. También un equipo del Ascenso Argentino. Tuvo la misma posibilidad de ir a Ferro, pero lamentablemente no terminó quedando. Jugó varios años en Chipoleti, donde le fue bastante bien. En el interior de Argentina. Logró el ascenso inclusive. Pero una lesión en la rodilla lo terminó marginando de forma definitiva de la práctica profesional. Y otro también reality que hubo un par de años después en la Argentina. Fue el llamado Intertebusca. Que fue uno de los que me pidieron muchísimo en los comentarios. No recuerdo ahora quién. Intertebusca se dio en el año 2006 por Canal 9 en la Argentina. Una prueba de entre 8.000 jugadores aproximadamente. Entre 17 y 13 años. En este caso se hicieron las pruebas en Buenos Aires y Rosario. El premio era un contrato de 3 años con las juveniles del Inter. Y el ganador fue Pablo Podio. Un futbolista en ese momento de 17 años. Que se desempeñaba como volante por la izquierda. Sin embargo su historia no tuvo un final feliz. Como la gran mayoría de las que hemos contado. Viajó a conocer las instalaciones del Inter. No tenía la visa de trabajo. Por lo cual lo mandaron nuevamente a la Argentina mientras se tramitaba. Como no se daba esto lo terminaron enviando préstamo a Eslovaquia. Jugó un tiempo allí. Y finalmente el Inter se borró. Desapareció. Directamente no le dio el contrato. Y quedó jugando en Eslovaquia. Sin embargo por suerte. Por suerte para él. Hizo una buena carrera. Ya que jugó en el Pots Brezova. Un equipo que en el momento en el cual llega él. Estaba en la tercera división. Estuvo 8 años allí. Donde llevó al equipo a primera división. Primero ascendió segunda. Y luego a primera. Después pasó también por el fútbol de República Checa. Jugó un tiempo en Uzbekistán. Y desde el año 2020 juega en el fútbol de Kazajistán. Y por último para terminar. El último de los programas que encontré de realities. En los cuales hacían pruebas a futbolista. Fue Sueño Fútbol. Un reality o un programa de TV. Que se emitió en Colombia en el año 2016. Su ganador fue Juan David Marín. Futbolista que jugaba delantero. Tenía 23 años. Se le dio la posibilidad de jugar en la equidad. Donde solamente jugó 3 partidos hasta el momento. Y no ha tenido muchas más posibilidades. El segundo puesto fue para Juan Carlos Cuero. Jugador en ese momento de 21 años. Que también llegó a la equidad. Jugó 4 partidos. No marcó ningún gol. Y ahí quedó lo que fue su carrera. Una vez mencionado esto. Me encantaría que ustedes en los comentarios me mencionen. Si conocen otros realities que eran acerca de pruebas de futbolistas. Y que eran jóvenes talentos. Que después le daban la posibilidad de formarse en algún club profesional. La verdad que es difícil encontrar. Son los que pude recordar en algunos casos. Y otros los que pude encontrar buscando en Google. Pero obviamente de cada país en particular. Quizás hay algún caso. Y me gustaría que lo mencionen. Y sobre todo si hay algún jugador conocido. Que después se terminó siendo profesional. Que salió de estos programas. No mucho más para decir. Síganme en las redes sociales. Suscríbanse al canal activando la campanita. Y yo por ahí los dejo. Y nos vemos mañana en otro video.